Y por fin estamos con Suso esta noche de hoy que estuvo espectacular. Suso, cuéntanos cómo es la cancioncita que nos cantaste hoy en el show. Tirando caja, tirando caja, tirando caja, tirando caja. Aquí estoy, pues aquí, en esta Cartagena, con estas sabrosuras, y las dos están muy buenas, tirando caja, tirando caja, tirando caja. Suso, felicitaciones por tus 10 años de tirando caja aquí en la ciudad de Cartagena. ¿Has estado en otras ciudades este año? Este año ya hemos estado en Estados Unidos, en Medellín, en Chicago, en New Jersey. Ahorita vamos para Bogotá, ya terminamos aquí en Cartagena, vamos para Bogotá y seguimos ya por todo Colosbia y otra en Estados Unidos otra vez. Chisle, Panasmay, Cuastor. ¿Todo en español o speak English? No, no, I can't, I can't speak English, but people don't understand me. ¿Sí me entiendes? Entonces toca hablar en español. O sea, es para Comunidad Latination, Latination es latina en inglés. Ah, bueno. Comunidad Latination y principalmente Colombian people. Ok. Bueno, Suso, ¿y cómo te ves dentro de 20 años? Pues trataré de verme en un espejo, uno. Y dos, más viejo. Sí me veo más viejo, básicamente. Ojalá y me veas lleno de plata, pues, lleno de plata, pues, están en la casa relajados, sin trabajar. ¿Compartirías con nosotros todas esas ganancias? ¿Qué necesitan compartir? Periódico El Sol de aquí en la ciudad de Cartagena. Métetelo en la cabecita para cuando tengas esa cuenta llena de platica, digas, vamos a compartir con las dos presentadoras. Con Mónica y Lini, no se te olvide. Siguiente pregunta, Mónica. Ustedes están muy animados, pues, trabajando con la plata mía. Yo veo, yo veo tu imagen, que es impecable. ¿Quién es el asesor de imagen de Suso El Pazpi? Ve, nada más y nada menos Pili Castaño. Me dijo esta llamada que esto, esto viene fuerte. O sea, el naranja este año está innovando. Dijo que ya está súper fuerte con esto. Pilar Castaño es la que me dijo, estamos muy bien. El contraste claro, oscuro. El color con lo oscuro. O sea, que eso viene ya con una tendencia súper buena. ¿Tu maquillaje y tu stylist a cargo de quién? No, el maquillaje sí es a cargo, pues, mío. Pues, para televisión yo me masquillo. Aquí ya en la vida normal yo no tengo maquillaje ni nada. Bueno, pero yo tengo una duda. Sí. Obvia, no tengo. Estoy mal. Estoy mal con Jessica. Bueno, te mal. No, yo no tengo que no la ver. No, no, perdón, perdón. Pero, ¿cómo haces para verte así de churro? ¿Cómo te...? No, yo te voy a decir comida orgánica, solo quinoa, jugo verde. Qué caspado mecual. No, yo no hacía así. Es puro ADN sabroso, vea. Pura yuquita. Cuéntanos cuáles son tus ejercicios en la mañana apenas comenzar tu día. Este. Esto es muy bueno, que se estira de esa mano y después hago una serie de cinco con este. Y después una serie de dos con este. Y ya. Muchísimas gracias. Eso es todo el ejercicio que yo hago. Suso cada año aquí en la ciudad de Cartagena. Suso, queremos darte un besito, el besito del sándwich. Ay, no, me siento tan mortadela, me siento tan jamón. Un besito y un abrazo para todos ustedes y para que se mueran de la envidia todas aquellas que nos están viendo. Chao, mis amores, yo también me muero de la envidia. Se acaba esto y ya se separan y se van. No se crean todo lo que dicen en la televisión. No se crean todo lo que dicen en la televisión. No se crean todo lo que dicen en la televisión. No se crean todo lo que dicen en la televisión. No se crean todo lo que dicen en la televisión. No se crean todo lo que dicen en la televisión. No se crean todo lo que dicen en la televisión. Gracias por ver el video.